Muy buenas noches a todos los televidentes de nuestro canal local BAUS TV. Hoy martes 10 de octubre del año 2017 estamos llevando a sus hogares información de interés para toda la comunidad granadina, hablando de las diferentes dependencias de la administración municipal. En la noche de hoy hablaremos sobre la coordinación de educación en el municipio de Granada. Para ello nos acompaña Seleni García, coordinadora de educación del municipio. Muy buenas noches Seleni y bienvenida al programa. Muy buenas noches Judy y para todas las personas que nos estén televisando en este momento. Bueno, también nos acompaña María Teresa Granados, ella es directora rural de Tafetán. Buenas noches María Teresa y bienvenida. Gracias Judy, buenas noches y qué bueno que están los televidentes con nosotros. Esperamos tocar temas que les interesen a todos. Así es. Bueno, entonces iniciamos por contarle a todos nuestros televidentes que la coordinación de educación tiene el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia de la población al sistema educativo, ¿cierto? Un sistema educativo que sea incluyente y que le ofrezca calidad de educación a esa población que accede a la educación. Seleni, ¿qué acciones se hacen para garantizar el cumplimiento de ese objetivo? Buenas noches. Las acciones que hacemos es darle capacitaciones a todos los docentes en el núcleo educativo, mes a mes se lleva a un microcentro donde los docentes se capacitan para ellos poderles dar una buena educación a los alumnos. Bueno, entonces, una de las estrategias que se desarrolla desde el núcleo educativo, desde la coordinación de educación del municipio, es precisamente darle esa capacitación a los docentes para que cada vez ellos cuenten con mayores herramientas y brindar una buena educación a todos los jóvenes granadinos, a todas esas personas que hacen parte, digamos, del sistema educativo de nuestro municipio. Bueno, Seleni, hay, digamos, como dos figuras muy representativas en este tema, pues, de núcleo educativo que tiene que ver con el jefe de núcleo y la coordinación de educación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? Bueno, que el jefe de núcleo es nombrado desde la Secretaría de Educación Departamental y él tiene varios municipios a cargo. En este momento, el jefe de núcleo de nuestro municipio, que se llama Juan Mojica, él también lidera en el Carmen de Viboral y es la sede principal de él. La coordinación de educación es la persona que representa, pues, todos los docentes del municipio y son las… llevamos el proceso de nombramientos, traslados, todo eso avalado por la administración municipal, pues, con el alcalde tenemos ese proceso. Bueno, entonces, como Seleni ya nos lo explicaba, son dos procesos, pues, diferentes. Uno se maneja más desde el ámbito departamental, digamos que se convierte como en una escala, ¿cierto? Están los docentes, está acá la coordinación de educación a cargo de Seleni y ya, digamos, en otro escalón viene estando, pues, el jefe de núcleo, que como Seleni lo decía, tiene a su cargo, pues, el municipio de Granada, pero también otros municipios del oriente, pues, de Antioquia. Y él, digamos, está más pendiente de todo lo que va sucediendo en el ámbito departamental que tenga incidencia, pues, en el ámbito educativo, mientras que la coordinación de educación está, pues, al tanto de todo lo que sea en temas educativos, pero a nivel local, a nivel de nuestro municipio de Granada. Bueno, en el año 2014, Seleni se dio una reforma educativa, pues, muy importante para nuestro municipio, donde se tuvo, pues, se tuvo como unos cambios sustanciales. ¿En qué consistió esta reforma? La reforma que tuvimos en el 2014 con la reorganización educativa es que la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez quedó adjunta con cuatro sedes, una urbana y tres rurales, que sería la Jesús María Yepes, que es la zona urbana, Jesús María Arias, que es los medios, Santa Ana y Las Faldas. De los rurales quedó el Centro Educativo Rural El Edén con 17 sedes adjuntas y Centro Educativo Rural Tafetanes con 16 sedes adjuntas. De ahí se nombraron dos coordinadoras, dos directoras rurales, una para cada centro educativo, la una se llama María Teresa Granados, que nos está acompañando en este momento, y la otra del Edén se llama Mónica Betancourt, que no nos pudo acompañar. Bueno, entonces, ya sabemos entonces que se hizo como esa reforma educativa y que ya contamos, pues, también con unos centros educativos rurales. María Teresa nos va a contar entonces un poco en qué consiste la función o el rol que debe desempeñar como directora rural. Sí, con mucho gusto. A ver, básicamente las funciones de un director o de una directora rural son las mismas funciones de un rector en un colegio, y esto lo digo, pues, porque de pronto la figura del rector es mucho más familiar para todos ustedes, para todos los que nos están viendo en este momento, y tiene que ver, pues, con funciones administrativas, con funciones de control, con, digamos, gestión en varias áreas también, y propender porque se sigan ciertos proyectos que redunden en beneficio de la educación, teniendo en cuenta las condiciones de la ruralidad y de los que, pues, de las diferentes sedes que se manejan y de los niños que las componen y de las condiciones especiales que tienen que ver con lo rural. Entonces, básicamente serían nuestras funciones. Bueno, María Teresa habla de algo muy importante, y es de la necesidad que tiene cada centro educativo, porque es diferente hablar, pues, digamos, de un ámbito en el que los estudiantes tienen acceso, por ejemplo, más fácil al internet, donde hay computadores, digamos, con mayor libertad. En un centro, por ejemplo, en algunas veras de nuestro municipio, la conexión a energía, aunque es buena, en ocasiones se puede ir. Entonces, uno no puede entrar, digamos, como calificar en los mismos ámbitos, en un ambiente donde los estudiantes tienen unas condiciones, pues, a diferencia de, como es en el caso, pues, de la zona urbana de nuestro municipio. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Siempre todo lo que se hace desde el ámbito administrativo y de dirección de estos entes educativos, dependen, pues, como de esas necesidades y de esas condiciones que se dan en cada uno de estos centros educativos. Recuerden que estamos en el canal local BAUS TV, hoy martes 10 de octubre de 2017, hablando sobre la coordinación de educación de nuestro municipio de Granada. Bueno, María Teresa, contémosle a todos nuestros televidentes qué proyectos o qué acciones se han impulsado en este periodo, pues, con este trabajo en las diferentes veredas. Está muy, muy bonita tu pregunta porque es la oportunidad de demostrar un poco lo que se ha hecho, pues, ya a lo largo de dos años y también la proyección que tenemos. Yo pienso que básicamente hay que darle una identidad a las sedes. Esta identidad, pues, se da a través de, digamos, de diversos aspectos. Tiene que ver, pues, con la composición de una estructura especial que, digamos, es una sustentación académica y escrita, como puede ser el desarrollo de un PEI especial, de una visión, de una misión, pero también, como lo decíamos ahora, no olvidar, digamos, la especialidad o las circunstancias muy sui generes, muy específicas que tiene la ruralidad y que a partir de ese momento o de esa visión que tenemos de la ruralidad podemos proponer cosas muy especiales para ellos que generen no solamente lo educativo, pero que es que la palabra educación es una palabra muy amplia, sino que genera también otros aspectos de desarrollo en lo rural. Entonces, al menos ese es como el motor que nos impulsa y que queremos llevar a cabo y que queremos, pues, al tiempo impulsar, que valga la redundancia, para que las cosas salgan mejor para los niños que hoy están en esas sedes y para su futuro. No sé si podría dar un ejemplo, Yuli, en este momento, si me lo permites, pues, quiero hablar básicamente de una sede, pero yo sé que también se hace trabajo en otras sedes y, pues, quiero ser muy cuidadosa con esto porque a veces esto lleva, pues, como a susceptibilidades con las personas. Se ha venido dando un proceso muy bonito en la sede de La Guada con la profesora de Noris que ha estado haciendo un trabajo y sé que lo hacen también en otras sedes. También puedo mencionar a Deyanira en el Tablazo. Es que si me pongo a mencionarlos a todos, pues, además, hay que expresar mi cariño y mi respeto por los maestros rurales. Siempre se los he dicho a ellos y quiero decirlo, pues, también aquí en este momento. Entonces, a todos los quiero nombrar, aunque no los esté nombrando. Pues, quiero que todos se sientan nombrados en este instante por el trabajo que desarrollan en muchos ámbitos. Pero, entonces, con la profesora de Noris se ha gestado un proceso que tiene que ver con producir ciertos elementos dentro de la vereda que no solamente educan a los niños, sino que les ha traído otros beneficios. Esos productos se están llevando, por ejemplo, al mercado campesino. Yo los vi este sábado aquí en Granada. Se están comercializando a través de otras entidades en Granada como Tejipaz y vamos a impulsarlos en otras veredas para el próximo año. Casi que le estoy dando una chiva, pues, hoy aquí, Judy, porque aunque he hablado con algunos maestros sobre ese aspecto, pues, la idea es, pues, entre otras cosas, que lo hagan libre y voluntariamente, porque no es de imponer, pero que le permita a los niños tener la posibilidad de conocer al menos, digamos, un oficio, yo no sé si llamarlo de esa manera, sí, o la elaboración de un producto que, aparte de que si ellos se quedan en la vereda, en el campo, aparte del campo, tengan otro ingreso. Y si se tienen que ir a las ciudades, sepan hacer un producto y la gente no va a aguantar necesidades. Háblemoslo como lo debemos hablar. No va a aguantar hambre porque puede hacer un producto que puede comercializar y le va a servir para su sustento. Digamos que este es nuestro gran sueño. En el núcleo lo estamos impulsando, con el apoyo de Seleni, que está hoy acá con nosotros, de Mónica Betancur, la otra compañera del EDEN, y esperamos que con todos los profesores también. Bueno, María Teresa, ahí es de resaltar que quizás tenemos un, digamos, un concepto un poco errado de lo que es la educación, ¿cierto? Creemos que la educación solo es ir a recibir, pues, digamos, como una teoría, pero es más importante, tiene más trasfondo eso, pues, que se nos habla de crear habilidades y capacidades en esos estudiantes que tenemos. Entonces, ahí radica la verdadera educación. Cuando estamos educando a los niños, cuando les estamos dando aprendizajes, dando experiencias significativas que los aporten a ellos como seres humanos y que les ayuden, pues, a desarrollarse en muchos ámbitos de la vida. Con el tema, pues, lo que tiene que ver con cada una de esas veredas es precisamente muy enfocado como por esa línea. No solo los chicos pueden ir a conocer o, digamos, aprender mucha teoría, que obviamente es importante, que se necesita, que es necesaria que aprendan sobre la historia, sobre las matemáticas, sobre el lenguaje, muy importante. Pero también que dependiendo de cada una de esas situaciones que se da dentro de las veredas que los chicos viven, teniendo en cuenta, por ejemplo, en nuestro municipio, que tenemos, digamos, como unos climas tan variados. Entonces, bueno, si viven en una zona fría, si viven en una zona cálida, entonces, bueno, que pueden aprender los niños en esta vereda y que, digamos, desde el emprendimiento están haciendo y pueden hacer para generar recursos, pues, para ellos, para sus familias y que va como muy de la par a ir estudiando, a ir desarrollándose, pues, como profesionalmente. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. María Teresa también mencionaba algo supremamente importante y es que los docentes en las veredas son supremamente importantes. O sea, un docente en una vereda, obviamente, en todas las instituciones educativas, pero en un centro educativo rural, el docente se convierte como en el centro, precisamente en el centro que acoge a toda la población, que a toda la comunidad siempre están pendientes. Ay, bueno, y el docente, ¿qué pasa? ¿A qué nos convoca el docente? ¿Qué actividades hay? Entonces, es muy importante la función que desempeñan, pues, los docentes rurales, pues, en ese aspecto. Pero, bueno, María Teresa, ¿qué, digamos, como qué recomendaciones se pueden tener en cuenta o que las personas que nos están viendo en este momento, que son de alguna vereda, deban tener como en cuenta a ese apoyo que se les debe dar a esos docentes de las veredas? No sabe cómo le agradezco esa pregunta, Judy. Mire, yo quiero, antes de contestarle, decir algo que digo en muchas partes, en lo público y en lo privado, y es que a mí me encanta Granada. Yo estoy absolutamente enamorada de este municipio y ya, pues, con los años y con tantas cosas, quisiera dejarles, pues, muchas cosas de toda esa experiencia en muchas áreas que podamos aportar. Y en lo rural, pues, es esencial. Usted lo decía, el maestro es el alma de la vereda de alguna forma, es la que se le consulta, entonces, es casi que el médico, es a la que la señora va a contarle de pronto que ha tenido problemas en su casa, que las actividades de las acciones comunales se desarrollan en las escuelas de las veredas. Es parte de esa comunidad grande o pequeña que es una vereda. Hay muchas actividades que se desarrollan conjuntamente entre la escuela y la acción comunal, muchas veces se prestan las instalaciones de la escuela para actividades de la acción comunal, muchas veces la acción comunal interviene en la escuela y la pinta y la organiza, Estados Unidos con el maestro en esa labor por sacar adelante esos niños. Yo quisiera, pues, decirle a la gente de las veredas agradecerles porque yo sé que hay mucha gente que tiene mucho cariño, muy buena voluntad y apoyan a los maestros en las veredas que hagamos precisamente eso. Es que el maestro está allá, se esfuerza, camina muchas veces dos, tres horas con esas dificultades, también tiene su familia, los dejan muchas veces a sus hijos para irse toda una semana a una vereda que los apoyen, que los ayuden. Es que el maestro no es un enemigo y no podemos convertirlo en enemigo y no podemos estarlo persiguiendo, no podemos estarle haciendo la vida imposible. Entonces, antes por el contrario, pensemos que es una persona, Seleni, que yo sé que pronto quieres también agregar algo ahí, ya te cedo la palabra, que necesita el apoyo, el cariño y sí, el apoyo de la gente. Es que en esa medida el maestro se anima, en esa medida el maestro se amaña en la vereda y está contento y siente que esa es su familia. Entonces vamos a tratar al maestro con amor, tratémoslo con respeto y con todo lo que podamos aportar. Yo hablaba ahorita de la vereda de La Guada, eso no es solamente la profesora Enoris, eso es un trabajo que salió adelante porque la apoyó la comunidad y la comunidad está con ella, los niños están con ella, si no difícilmente ella hubiera podido hacer algo. Entonces, es un apoyo que debemos hacerle y una motivación entre todos y para todos. Seleni, no sé si quieras agregar como algo ahí que te vi con ganas de hablar ahí. No, lo que estaba yo por decir era que sí, pues que todas las comunidades después de apoyar 100% a todos los docentes como hacerles un ambiente pues un ambiente más ameno a los docentes ya que ellos tienen las familias lejadas, ¿no es cierto? Y entonces ellos, si no se sienten apoyados por la comunidad, estando tan lejos de la familia, entonces para ellos va a ser duro. Entonces, la invitación es que en cada vereda apoyemos al 100% a todos los docentes. Sí, y finalmente, permítanme ustedes, vea, yo sé que hay mucha gente en las veredas que lleva años luchando por sus veredas, que lleva mucho tiempo ahí y que sienten que llegó el maestro y que eso se vuelve como una especie de guerra de poderes. No puede ser así porque el maestro llega a aportar y la gente muchas veces va al núcleo, no, que quítenme ese maestro, que pónganme lo que... Por favor, no, denle la oportunidad de que él muestre lo que tiene y reconozcan y valoren que ese maestro está ahí haciéndole un regalo de vida a sus hijos. Entonces, por favor, vamos a apoyarlos y vamos a quererlos. Como decía Sele, el árbol va a florecer cuando le echamos agüita, no cuando le tiramos piedra. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante entonces tener todas estas recomendaciones en cuenta. Digamos, como que también ser conscientes que la educación de los hijos no es un tema que le compete única y exclusivamente a la coordinación de educación o a los docentes. Es una articulación entre padres de familia, estudiantes y docentes. y todo el ámbito administrativo de la educación. Entonces, los padres de familia como agentes, digamos, también activos en este proceso de educación deben estar ahí como en todo ese proceso apoyando, estando pendiente de sus hijos, colaborándole al maestro en el que más pueda. Si van a hacer diferentes actividades en la institución educativa o en el centro educativo rural, entonces, como padres de familia también estar pendiente para que todo se desarrolle de una manera armoniosa y que los frutos y los resultados que se esperan. Entonces, darle como todas estas... Es, digamos, como lo que María Teresa decía, permitir al docente que vaya, que desarrolle lo que, digamos, todos los conocimientos que él tiene, que pueda potenciar todas esas habilidades que tiene y ponerlas al servicio de la comunidad. Obviamente, cuando hay docentes, pues, de pronto que no están cumpliendo su labor de una manera adecuada, no se trata de entrar a ser como el mal ambiente dentro de la institución educativa, sino que para eso existen estos entes como la coordinación de educación para que así puedan ir. Obviamente, desde que sean cosas, pues, como con elementos válidos, la gente puede ir, acercarse, dar sus recomendaciones, sus sugerencias, poner, pues, como sus puntos de vista y para eso están, pues, digamos, también en la coordinación de educación para escuchar todas esas sugerencias que tienen las personas, pues, de nuestra comunidad granadina. Bueno, recuerden que estamos en el canal local VAOS TV hablando hoy sobre la dependencia de coordinación de educación del municipio de Granada. Bueno, Seleni, ya nos mencionabas ahorita al iniciar el programa, pues, que se desarrollan varios programas dentro de los que están, pues, la capacitación a docentes, pero también realizan foros educativos. Entonces, bueno, vamos a ver un corto video del año pasado, pues, de este año no fue posible, pues, que traéramos el video, pero un video del año pasado del foro educativo que se realiza, pues, cada año en nuestro municipio. Entonces, vemos el corto video y después, Seleni nos habla un poco, pues, sobre el foro que se hizo este año. Con presencia de instituciones locales, docentes, estudiantes y comunidad en general, se desarrolló el lunes 31 de octubre el decimosegundo foro educativo municipal, un espacio para pensar la educación de Granada. Los foros son de gran importancia. En primera instancia, pues, se está cumpliendo con una ley que pide o exige que todo municipio haga mínimo dos foros en el año donde la comunidad tenga la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus ideas, su pensamiento respecto a la educación. Y, en segundo lugar, de todas maneras, los foros, esos son espacios participativos ciudadanos que hay que defenderlos a como de lugar porque aquí podemos nosotros plantear inquietudes. Aquí nosotros podemos hacer exigencias respetuosas frente a la educación. Participar en este foro educativo permite a toda la comunidad descubrir el verdadero sentido de lo que es la educación, que parte de una humanización del ser humano en la diversidad. Creo que estos espacios hacen mucha falta en la comunidad para que podamos entender y comprender que desde la educación viene la transformación cultural del municipio. Estos espacios para mí son fundamentales porque abren nuevas perspectivas y nos remiten a un mundo mejor porque un mundo bien educado es siempre un mundo superior y estamos siempre en una etapa de superación. Los docentes, los ciudadanos aportan buenas ideas y lo que se necesita es llevarlas a feliz término, darles algún orden, poder pensar en, por decirlo así, sistematizarlas y priorizarlas y acorde con ello poder prestar mejor el servicio. Convivencia y desarrollo fueron algunos de los temas tratados por el docente doctor Rodrigo Jaramillo Roldán, docente de la Universidad de Antioquia y la doctora María Isabel López Gil, docente del Colegio Británico, pensando siempre en mejorar la calidad educativa en el municipio de Granada. Se habla de calidad, se habla de participación ciudadana, se habla de la convivencia escolar, que es importantísimo, nuestro primer expositor, el doctor Jaramillo, habló sobre la calidad de la educación, creo que trabajó muy bien ese tema. Creo que primero tiene que tener una influencia profunda y un cuestionamiento profundo del tipo de educación que estamos dando desde las instituciones educativas, comenzando por los directores de cada institución, por los profesores, por los padres de familia, porque es que yo pienso que la educación tiene que estar, tiene que influir en la educación, tienen que influir varios actores, desde la familia, desde los padres de familia, desde profesores, desde directivos institucionales, también desde todo el contexto municipal. Estos programas donde se traen personas especializadas en algún tema educativo, por ejemplo, como hablaba el profesor Jaramillo de la calidad de la educación, me parece fundamental, pero no hablar solamente de calidad en palabra, sino de calidad en hechos, porque como él decía, la mayoría de los discursos sobre educación tiene la palabra calidad por todas partes, pero la calidad no debe ser en teoría, sino en la práctica. Este importante evento se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía aproximadamente. En el foro del próximo año se socializará con la comunidad cada una de las conclusiones y avances de lo pactado. Bueno, entonces ahí teníamos el video del foro educativo que se realizó el año pasado, los foros educativos se hacen pues como con el objetivo de congregar a la comunidad pues educativa a todas las personas que están involucradas dentro de ese proceso de educación para tener pues como ese espacio de pensar la educación, de analizar qué se ha hecho y digamos también proyectar lo que se quiere seguir realizando en el entorno educativo. Bueno, Selen, este año también ya se realizó pues el foro educativo en nuestro municipio, cuéntenos un poquito acerca de este foro, qué temática tenía, cómo se realizó, en qué fecha fue. El foro educativo de este año se trató de los avances del PEN y del PEC que se realiza en todos los centros educativos con la colaboración de la Universidad Cooperativa de Colombia y las cooperativas pues fue un equipo con el colegio, las directoras rurales, mi persona, llevamos a cabo un año llevando el proceso de los avances del PEN que es el Plan Educativo Municipal de Educación que se hizo en el 2010 y entonces son los avances que venimos haciendo día a día con todos los centros educativos y se realizó el 22 de septiembre en el colegio de Granada en la institución educativa Borja Alberto Gómez Gómez y el Foro Educativo se llamó este año Granada Territorio Solidario Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta pues estos espacios que se realizan para que la comunidad educativa participe como lo mencionábamos anteriormente no solo son los docentes o no solamente son los estudiantes sino ese ámbito que aporta dentro de lo local a lo que tiene que ver con la institución educativa entonces están pues las presidentes de las juntas de acción comunal están como Celina lo mencionaba entonces por ejemplo en este año pues como decía aporte indispensable de las cooperativas pues de nuestro municipio todo lo que tiene que ver también pues con padres de familia con representantes pues de estudiantes entonces para que se logre hacer un proceso bien importante donde esa comunidad educativa mire qué ha hecho y digamos camine como en la construcción de ese plan de educación ¿cierto? Plan educativo municipal De ese plan educativo municipal que se convierte como en esa carta de navegación que tiene pues como los ítems y los parámetros para que se siga trabajando el tema de educación en el municipio bueno Celina y hay otro tema que también nos mencionaba usted al inicio del programa pero como para que hablemos un poco más a fondo de él y es de los microcentros educativos ¿cierto? que es la capacitación a docentes entonces ¿en qué consisten estos microcentros? ¿y cada cuánto se realiza? los microcentros se realizan cada mes en el núcleo educativo son del centro educativo rural el EDEN centro educativo rural tafetanes con las directoras de cada ser que son los que ellas hacen la programación y los temas que se va a tratar en cada microcentro María Teresa nos puede también apoyar en eso también hacemos capacitaciones con la gestionamos capacitaciones con la gobernación de Antioquia para que vengan y nos apoyen en proyectos educativos en esas fechas también bueno María Teresa entonces cuéntenos como un poquito qué temáticas han trabajado por ejemplo en esos microcentros o cómo es el proceso pues de estos de estos espacios para los docentes sí a ver y de todas formas nosotros siempre tenemos en cuenta a los maestros y antes por ejemplo a principio de año nos reunimos con ellos y hacemos una programación que tiene que ver con las necesidades que ellos también consideran básicas porque no podemos ser unilaterales y menos en educación porque la educación es democracia entonces organizamos muchas temáticas a veces nosotras también proponemos ciertas cosas que consideramos importantes y las ponemos pues como a pues a consideración de los maestros y así organizamos digamos la agenda anual de esos 10 encuentros realmente serían durante el año lo que pasa es que este año digamos que entramos en una fase de letargo de congelación decía yo ahorita también una reunión con los profesores porque el paro de maestros pues indudablemente afectó todas esas agendas afectó los calendarios etcétera pero pues lo que se busca es eso llegar pues a consensos con los maestros en ciertas temáticas para que se desarrollen esos centros como siempre se está es propendiendo porque se mejore la educación es que uno hasta como ser humano individual y en lo colectivo debe estar revisando analizando y mirando allí se tratan muchos aspectos académicos pedagógicos comunitarios todo lo que tenga que ver con esas áreas básicas de educación y no sé Yudi y Seleni si me estoy adelantando pero por ejemplo una de las buenas capacitaciones que hemos recibido y que pienso que vale la pena pues resaltar ahora aquí sería la de Yaica que sé que mucha de la comunidad granadina los conoce incluso en las veredas los conoce por el desarrollo que también que se ha hecho aquí en el casco urbano con la oficina de discapacidad ellos están capacitando a los maestros son capacitaciones que son buenas que son válidas que vale la pena para que mejoremos el trabajo de enseñanza sobre todo con algunos estudiantes con los estudiantes digamos no solamente que tengan necesidades especiales como se llama hoy en día sino con los que no lo tienen también porque es que de alguna forma si le metemos la fuerza a esas necesidades especiales también estamos reforzando lo otro de manera que muy válido a ellos también nuestro agradecimiento a toda la gente de Yaica y a todos ellos porque nos están trayendo regalos de vida y esa es la educación exactamente muy importante entonces que se den estas capacitaciones para los docentes de nuestro municipio como María Teresa lo decía por ejemplo con las capacitaciones que se han hecho con la agencia de cooperación internacional Yaica que pues como la comunidad de Granadina sabe ellos trabajan están trabajando en nuestro municipio específicamente el tema de lo que tiene que ver con la inclusión social para las personas pues en condición con discapacidad entonces que importante que los docentes de nuestro municipio conozcan y adquieran herramientas para poder trabajar con los estudiantes que quizás en sus digamos en sus veredas o en sus centros educativos tengan estudiantes con capacidades diferentes personas que de pronto tienen baja visión o que no escuchan bien o personas pues con diferentes tipos digamos como de de discapacidad que hace pues que ellos que los docentes tengan que tener una mayor preparación para eso ahí digamos que retomo un poco de lo que hablábamos anteriormente y es de la importancia y de la tolerancia que los padres de familia deben tener pues con los docentes los docentes pues de cualquier institución educativa porque los docentes a veces los padres dicen ay pero porque hoy no vino el docente cuando el docente por ejemplo puede estar en una capacitación entonces esto también es un espacio supremamente importante para que los docentes se capaciten puedan ir a aprender lo que posteriormente van a ir a replicar y a enseñarle a todos los estudiantes que tienen en esa pues digamos en esa escuela y que obviamente pues los docentes se forman cuando van a hacer pues su trabajo pero obviamente el contexto y la sociedad va dando otro tipo pues de estudiantes de pronto otros con capacidades ya supremamente inteligentes entonces también se necesita una forma diferente para trabajar con ellos entonces es muy importante es un docente quizás para 20, 25, 30 estudiantes entonces no es un trabajo y una tarea fácil sino que requiere realmente que el docente se esté capacitando que esté aprendiendo y esté adquiriendo nuevas herramientas para poner en práctica pues con todos estos docentes entonces es muy importante y muy válida es que se den este tipo de capacitaciones acá en el municipio yo también quiero pues informarle también que hay docentes desde pues que de la Secretaría de Educación del departamento les ofrece diplomados diplomaturas por ejemplo de ciencias naturales de necesidades educativas especiales son grupos de docentes que se inscriben en una plataforma y ellos realizan esos diplomados en el municipio del santuario son dos, tres meses que ellos realizan esas capacitaciones y son muy importantes para que ellos den y pues puedan aportar a los alumnos con todas las experiencias que tienen con estas capacitaciones Exactamente entonces es ver cómo desde las Secretarías de Educación pues departamental y nacional se empiezan a generar y a crear todas esas estrategias para darle a los docentes pues una capacitación adecuada y que ellos puedan digamos tener esa réplica y hacer con los estudiantes un muy buen trabajo entonces es muy importante los docentes por eso también la importancia precisamente de los microcentros que es el espacio donde ellos pueden ir y conocer como toda esta oferta que tienen pero también de pronto personas que apenas estén formando en el ámbito docente que apenas estén en su universidad y que quieren trabajar todo este tema es también como desde ya irlas mostrando aquí a pesar de que el contexto educativo que cuando vayan a ir a una escuela pueden encontrar diferentes tipos de condiciones pues que se den cuenta que también hay ofertas que desde las secretarías de educación se hace como todo ese trabajo o como todas esas estrategias para que ellos puedan tener una buena capacitación y pues brindar una buena educación a los estudiantes que tienen en cada una de esas aulas bueno hay otro otro aspecto también muy importante que se trabaja desde la coordinación de educación y es lo que tiene que ver como con el sistema de información ¿cierto? un sistema de información donde todos los estudiantes están registrados Selenia ¿en qué consiste ese sistema de información? ese sistema de información es una plataforma que se llama CIMAT el CIMAT es el sistema de información es donde esa plataforma se ingresan todos los alumnos que están estudiando hay de estar ingresados y matriculados uno a uno porque a nosotros nos hacen auditorías dos veces al año y los alumnos deben de estar matriculados 100% la auditoría consiste en que los alumnos que están matriculados deben ser los que están yendo a las clases ¿cierto? que están llenando una silla porque si si no si no están ahí son alumnos fantasmas y la idea del sistema de información y de la matrícula es que todos los alumnos deben de ser matriculados en ese sistema y que todos los alumnos y es como hacerles un llamado a atención también a todos los niños que no están estudiando que por una u otra razón ingresen al sistema de educación pues que se matriculen que no estén por ahí pues en las calles rondeando sino que estén en las escuelas para tener una buena educación exactamente entonces como yo creo que lo hemos visto en diferentes programas que hemos trabajado siempre es muy importante tener un sistema de información porque es donde el gobierno donde digamos como todos los entes estatales se basan para digamos generar proyectos entonces dependiendo por ejemplo de los jóvenes que estén estudiando pueden crear opciones por ejemplo para becas de educación superior o sea es un sistema de información donde está toda la estadística de quienes son de la población por ejemplo infantil o de la población pues de la niñez en el municipio de Granada cuántos están estudiando qué población hay escolarizada y qué población está desescolarizada entonces por eso si es digamos como uno de los puntos también fundamentales del trabajo que se hace en la coordinación de educación y es mantener esa base de datos actualizada que esté al día exactamente porque también digamos tiene como otras implicaciones por ejemplo si con pólizas de con pólizas estudiantiles pues como que todo todo se dé de una manera adecuada que todo esté digamos como bajo bajo la ley bajo la norma para que no hayan pues ningún tipo de dificultades dentro de ese proceso Selen y bueno en este momento en nuestro municipio se están desarrollando dos programas también que tienen que ver con el ámbito educativo pero más dirigida pues digamos como a la sociedad tanto adultos como a jóvenes cierto unos programas de alfabetización si este programa es desde la gobernación de Antioquia se llama Antioquia libre en alfabetismo acá en el municipio de Granada estamos llevando el proceso del bachillerato digital tenemos alrededor de aproximadamente 100 estudiantes con este programa son personas que ya son en nuestra edad más que todo adultos mayores que quieren pues quieren superarse ni quieren graduarse entonces este programa se está llevando a cabo todos los sábados se estudia de 8 a 5 de la tarde o a 4 de la tarde y luego llenan en un sistema en la plataforma del bachillerato digital que es la plataforma se llama entonces ellos deben de llenar unas es como semipresencial unas horas virtuales ellos deben de llenar mínimo 10 horas virtuales en la plataforma para poder ellos obtener el grado y poder obtener sus notas porque eso es virtual y entonces hacemos un llamado a todas las personas que quieren entrar al programa que todavía estamos pues como a tiempo en las matrículas y también se está llevando de la primaria de la básica secundaria de sexto a once el de la primaria se lleva a cabo con la universidad católica y con la fraternidad medellín son dos grupos de aproximadamente 30 personas cada grupo uno con la universidad católica y otro con fraternidad medellín alrededor de 60 personas adultas se están beneficiando con este programa bueno muy importante digamos estos procesos que se están realizando en el municipio de Granada por un lado pues el que se está trabajando con la fundación fraternidad medellín y la universidad católica porque bueno es para personas adultas personas pues ya mayores que no tuvieron de pronto la oportunidad de estudiar por diferentes razones por diferentes pues factores que quizás en su tiempo de jóvenes no se les dio pues como la oportunidad de estudiar pero que sienten en este momento la motivación y es digamos como un aliciente para esas personas porque realmente si son personas que les ha gustado estudiar que han tenido como ese deseo y esa motivación por tener su primaria digamos tener su primaria lista y posteriormente quizás hacer un bachillerato entonces se convierte también como en un estímulo y como en un en una recompensa para ellos saber que pueden lograr esas cosas que a pesar de la edad no es un obstáculo para lograr tener pues como esa primaria realizada para que aprendan a leer y escribir si hay personas que en este momento nos están viendo y que no saben leer y escribir no se tienen por qué avergonzar de eso y pueden acercarse pues como a espacios como los que se están ofreciendo pues en este momento para que aprendan a leer escribir aprendan a sumar a restar a multiplicar nadie digamos que ahí sí es verdad que aplica el dicho de que nadie nació aprendido todo es un proceso y todavía tienen la oportunidad no importa la de entrar pues como a ese proceso de aprender estas cosas pues que son elementales y que a muchos de ustedes pues les puede estar haciendo falta en este momento entonces ahí está pues como la invitación abierta Selen la gente que de pronto está interesada entonces los adultos mayores que quizás están interesados en aprender todas estas cosas donde deben acercarse a hacer la inscripción si es de la primaria con Claudia Giraldo en Tejipaz allá en Tejipaz se inscriben los alumnos de primaria que es CLEI 1 y CLEI 2 ya si es del bachillerato digital de sexto a once se pueden acercar al colegio de Granada y ayer haya hacer su matrícula bueno entonces ahí está la recomendación importante Tejipaz que ha ubicado digamos cerca de donde funciona pues en este momento el centro de desarrollo infantil entonces por esa zona digamos que Tejipaz está haciendo como un ente articulador ahí dentro de todo ese proceso acompañando pues como el procedimiento que se está realizando para que la gente pues pueda ir acercarse allí a inscribirse entonces recuerda en Tejipaz es para las personas que deseen hacer la primaria cierto los adultos las personas adultas que deseen realizar su primaria y en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez deben acercarse también pues personas las personas que estén interesadas en realizar su bachillerato de sexto a once ya como Selena lo mencionaba tiene una metodología tipo pues semipresencial entonces deben cumplir ciertas horas pero también pues digamos como otro tiempo deben hacerlo de manera virtual entonces también porque pronto jóvenes que no tuvieron la oportunidad de desarrollar pues su como su bachillerato de una forma normal y en digamos como en los grados que era entonces que allí tengan esa oportunidad para sacar el grado porque obviamente uno digamos que nuestra sociedad cada vez se vuelve más exigente y que cada vez para cualquier tipo de trabajo o para cualquier digamos como profesión que se vaya a realizar siempre se necesita contar como con ese aval de que se es bachiller pues de de cualquier institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez entonces que importante aprovechar pues que nuestro municipio está la opción para que los jóvenes esos jóvenes que por diferentes condiciones no pudieron sacar su bachillerato pues aquí puedan obtener pues ese título entonces es muy importante hay que dar la invitación pues hecha para que se acerquen y hagan pues como este aspecto bueno hay otro tema que yo creo que la mayoría de las personas cuando piensan en educación se refieren o tienen como en su mente eso y es nuestro parque educativo es cierto el parque educativo María Dolores Giraldo que fue un proceso que la comunidad granadina se ganó gracias a una propuesta que elaboró ante la gobernación de Antioquia que Granada fue en la segunda convocatoria pues tuvo el primer puesto y se ganó pues este espacio del parque educativo María Dolores Giraldo las invito a que primero hagamos un video que tiene que ver con las con unas olimpiadas que se realizaron recientemente en nuestro municipio las olimpiadas culturales ambientales porque tiene que ver también con temas de educación y que precisamente se realizó en el espacio del parque educativo de nuestro municipio entonces vemos el video y después hablamos un poquito acerca del parque educativo Los estudiantes entre el primero y quinto grado de varias instituciones educativas rurales del municipio y la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez participaron este 25 de septiembre de las eliminatorias municipales de las olimpiadas de la cultura ambiental promovidas por Cornare Estamos en como en una fiesta ahí que hacemos el cuento pintura y a nosotros nos tocó hacer un cuento sobre el medio ambiente He aprendido muchas cosas como como trobar como pintar Las relativas que más me han gustado es el cuento y la pintura cuando estaban pintando Una cascada y una caneta de basura para que sepan que hay que hay que hay que decir que hay de cantos de reciclables de la cultura y los cuento Estamos resaltando y dando a conocer el talento que tienen los niños y los jóvenes del municipio especialmente de la parte rural en cinco modalidades artísticas como son teatro música trova escritura y pintura Este año participaron aproximadamente 12 o 13 instituciones de las cuales llegaron con teatro trova canto música y lógicamente a través de otras expresiones artísticas todo relacionado con el cuidado manejo mantenimiento del medio ambiente Durante estas jornadas se lleva a los estudiantes a través de actividades lúdicas y culturales un mensaje sobre la importancia de cuidar el medio ambiente Que hay que cuidarlo y que uno no puede tirar las basuras a los árboles porque ahí no nos quedamos y no síguenos y también hay que recoger la basura Que no debemos contaminar meter las basuras al piso No debemos tirar la basura al piso Y si no hay la basura en el piso hay que recoger Que no deben tirar la basura al piso porque el planeta se pone seco no 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 contaminar los ríos ni la naturaleza los ríos no no echarle basura Desde la dirección general de Cornare y desde el grupo de educación estamos convencidos que una de las maneras de crear cultura de crear conciencia sobre la protección y la conservación de los recursos naturales es a través de la educación ambiental y de las expresiones artísticas si tenemos niños y jóvenes conscientes y comprometidos con conservar el medio ambiente a través de su expresión artística de sus condiciones y de sus cualidades creemos que vamos a tener un mejor futuro gracias a la vinculación de la administración municipal y las cooperativas creafánico granada se le entregó a los centros educativos ganadores unos bonos económicos con la intención de motivar e incentivar a los estudiantes el sentido de pertenencia por los recursos naturales el día de hoy se estimularon a los ganadores en el primero y segundo puesto con un incentivo económico un incentivo de 200 mil pesos a cada uno de los primeros puestos y un incentivo de 100 mil pesos para los segundos puestos esto es algo muy importante porque motiva a las instituciones y a los jóvenes y a los niños a seguir creciendo a seguir motivados para seguir participando de estos eventos no solo con Cornare sino con las diferentes entidades que se presentan cada uno de los estudiantes y grupos ganadores en las eliminatorias locales tendrán la oportunidad de representar a Granada en las eliminatorias subregionales a desarrollarse en el municipio del Peñol en el mes de octubre bueno entonces en el video digamos precisamente esa jornada de olimpiadas culturales ambientales que se realizaron en el municipio bueno Seleni cuéntenos que más procesos se han estado realizando en el parque educativo de nuestro municipio en este momento está la tecnología de turismo con énfasis en deportes extremos con 30 personas que están estudiando esta tecnología eso es un convenio con la administración municipal y la universidad católica del norte también allá se está realizando el estudio con fraternidad con la fraternidad de medellín y la universidad católica dándole las clases a los adultos mayores que quieren seguir sus estudios allá también se hacen reuniones porque en estos momentos el núcleo educativo no hemos podido ubicar allá en este sitio por logística pero dentro de poco estaremos ubicados allá ayuden muy importante entonces que se han empezado a desarrollar estas acciones allí que la gente vaya tomando el espacio del parque educativo con todos estos programas y proyectos que se desarrollan para la comunidad de Granadín Selen y que planes se tienen pues como futuro con el parque educativo a desarrollar que programas pues también se vislumbran como para realizar en este espacio la idea es pues primero que todo basarnos los docentes realizar las capacitaciones pues con todos los docentes allá todo lo que tenga que ver con capacitaciones pasarnos pues todo todo el núcleo para allá la oficina de coordinadora educación más las directoras rurales y todos los docentes y tener que ver todo con la educación allí bueno también pues digamos como por la misma estrategia con la que el parque educativo pues se creó y se consolidó en el municipio de Granada es un espacio abierto a la comunidad de Granadina entonces también si la gente necesita pues como algún espacio allí necesita hacer uso del parque puede digamos también como acercarse allí pues de pronto si hay alguna persona que aún no sabe dónde está ubicado el parque educativo está ubicado en toda la en toda la plaza principal unas instalaciones pues que quedaron muy bonitas muy bien adecuadas y entonces es volver a hacer como la invitación a que es un espacio para la comunidad Granadina tengo entendido que también se han estado por ejemplo haciendo actividades de cine al parque entonces también para que la gente pueda participar de estas ofertas que se están desarrollando desde el parque educativo que se acerquen allá miren lo visiten y puedan también como tener digamos como más conocimiento de qué es lo que se está realizando allí y puedan participar de estas actividades y también por qué no dar propuestas de digamos programas que crean que se puedan implementar desde este desde este aspecto con la Universidad de Antioquia se van a realizar varios proyectos en el parque educativo desde el momento pues que estemos instalados allá se van a hacer estudios virtuales de todas las áreas eso y todo va a ser virtual entonces a partir del momento que nosotros estemos allí se va a hacer la convocatoria con la Universidad de Antioquia para que la gente pues ellos accedan como allá a la plataforma al internet y de ahí se van a hacer varias capacitaciones muy buenas varios estudios bueno entonces la gente que la gente esté ahí muy pendiente por los medios me imagino que por los medios locales se hace pues como toda la difusión de esa información para que la gente pues que de pronto esté interesada en hacer una carrera y de una forma virtual lo pueda hacer pues digamos como a través de este medio doña Teres gracias Yudino es que quería básicamente agregar una cosa muy puntual con respecto a este tema nosotros los seres humanos somos un poco duros de alma y a veces son muy fáciles para hablar de las cosas entonces se escucha en la calle que es que el parque se está subutilizando obviamente va a ir en ese proceso ya lo explicó muy claramente Seleni de pronto en este momento se está utilizando en un 30 o 40% pero se va a potencializar al máximo más adelante y es cuestión de que a veces la gente mire bien habíamos acabado de salir de una actividad y le dicen a la gente a la calle pero es que no pasa nada pero señora acabamos de salir de una actividad que ya se está desarrollando yo creo que es también darle un poquito de tiempo las dificultades que de pronto se han presentado pero el parque educativo vale la pena y ahí estaremos desarrollando una cantidad de actividades para el beneficio de Granada y de los granadinos no sé si es también el momento oportuno que de pronto ya sigue avanzando el tiempo y hay algo que no podemos olvidar y yo de pronto antes de que entre también Seleni y Judy también a preguntar sobre esto y es que no se nos puede olvidar darle las gracias a la gente en Granada la administración municipal la administración municipal ha estado presente acompañándonos en lo rural en las dificultades que tenemos en las escuelas cuando hay problemas también de 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 daños en las escuelas cuando hay apoyándonos también con lo del día del niño uno siente la administración municipal incluso es decir a pesar de las dificultades que ha habido también con ellos por cuestiones de que no se ha podido estirar la economía hasta donde se quisiera pero hay que reconocerles y agradecerles a los distintos estamentos yo tampoco quiero dar nombres porque es que habría que dar muchos nombres a toda la gente de la administración municipal que uno siente su acompañamiento su apoyo su solidaridad a las cooperativas también de Granada hay muchas personas que nos apoyan y en Granada ya casi como mi forma de despedirme es decirle a la gente también que que seamos cultos que seamos educados que uno no necesita un título en una pared pero si necesita ser amable con el otro que nosotros venimos aquí aunque no somos de Granada con el mejor amor y las mejores intenciones para este municipio que uno quiere es a través de la gente y de las personas que también sean amables con nosotros que salgamos todos adelante y que el gran ejemplo que nos da Granada es precisamente ese de la solidaridad y el apoyo mutuo por esa solidaridad y por el apoyo mutuo es como la humanidad llega a donde está no viendo a ver cómo terminamos con el otro cómo lo ofendemos cómo lo herimos cómo lo acabamos cómo lo 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 arrasamos ¿no es cierto? es siendo solidarios como vamos a conquistar el universo ya llegamos a la luna dentro de 10 o 15 años vamos a llegar a Marte de pronto todavía estamos vivos para mirarlo y y mirar que la solidaridad es la que nos permite salir de los problemas sociales de las encrucijadas y no es tirándonos los unos a los otros y haciéndonos daño los unos a los otros como vamos a salir adelante entonces el gran mensaje que quería como darles ya para finalizar Yudia también muchas gracias bueno muchas gracias María Tarece por ese mensaje y por esa invitación que deja para toda la comunidad de Granadín como le decía pues ya para ir llegando pues como a la parte final de nuestro programa hay un tema pues que en este momento está sonando se está haciendo la invitación y está la convocatoria para que las personas mejor dicho Seleni cuéntenos esa convocatoria pues que está abierta en este momento en el municipio Bueno primero que todo yo también quiero darle los agradecimientos a la administración municipal a nuestro alcalde Omar Gómez ya que ellos 100% han estado apoyando a todas las veredas desde el punto desde donde se necesite que se dañe un tubo que en la escuela que los críe escolares que una cosa y la otra es darle los agradecimientos tanto a la administración municipal como a las cooperativas como Granada y Criafán que desde un inicio siempre han estado ahí presentes desde deporte desde la infraestructura que pintar la escuela entonces darle los agradecimientos a cada una de las dependencias la línea que queremos fortalecer para el 2018 es de los de normalistas superior entonces los invitamos a que se inscriban en la emisora de Granada las personas que quieran ser maestros y como seguir este este rol para el año entrante el requisito mínimo es el bachillerato pues tener el bachillerato y a ver si logramos que es mínimamente se inscriban 25 personas o 30 para poder iniciar este este estudio que es de normalista superior bueno entonces ahí está la invitación para todas esas personas que les interese el tema de la educación que vean su vocación en el trabajo con la comunidad en el estar enseñándole a otras personas pues sus saberes entonces para que se acerquen a la emisora Granada Estéreo allí pueden hacer pues las inscripciones hay plazo pues hasta este mes entonces para que se acerquen lo más pronto posible hagan la inscripción y es una gran oportunidad realmente porque pues ahorita lo hablábamos y es que el normalista superior es como esa primera fase si usted desea ser estudiante pues si usted desea ser docente perdón entonces es como esa primera fase y ya si usted posteriormente desea realizar una licenciatura un estudio pues universitario le homologan digamos como ese tiempo que usted invirtió y esa digamos como esos conocimientos que obtuvo en el pues en el estudio normalista superior entonces es muy importante pues para todas las personas que realmente sientan como esa vocación de enseñar y con el tema educativo pues que se sientan como interesados en ese tema para que no desaprovechen pues esta oportunidad se logre conformar el grupo y se digamos se creen pues ese como esa primera fase de esta actualidad de nuestro municipio de normalistas superiores entonces hay que a la invitación pendiente Seleni muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy muchas gracias Judy y al programa VAOS TV por la invitación de todas formas cualquier inquietud que tengan yo estoy ubicada en el núcleo educativo y ahí estaré para servirles bueno María Teresa muchas gracias también por su compañía en el programa del día de hoy a ustedes Judy muchísimas gracias al canal también de Granada y a toda la gente de Granada un abrazo cordial que ustedes son lo mejor que tiene el municipio y lo que le hace a uno que esto parezca un pequeño paraíso de manera que muchas gracias a todos bueno entonces ya Seleni lo mencionaba cualquier duda cualquier inquietud que tenga referente al tema de educación pueden acercarse al núcleo educativo que recuerden en este momento aún está ubicado donde pues lo que antiguamente se conocía como la cárcel y que posteriormente pues va a tener su ubicación en el parque educativo entonces para que se acerquen allí cualquier duda cualquier inquietud cualquier sugerencia que tengan y digamos están pues entonces abiertas nuevamente les recordamos las convocatorias para los adultos que deseen realizar su bachillerato que pueden acercarse a tejipas a hacer la inscripción para los digamos las personas ya de extraedad que deseen terminar el bachillerato los adultos la primaria y las personas pues jóvenes ya con extraedad el bachillerato pueden acercarse a la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez y también pues los que deseen ser normalistas superiores acercarse a la emisora Granada Estéreo hacer las inscripciones bueno entonces esperamos que toda la información que les hablamos hoy desde la coordinación de educación haya sido muy productiva para todos ustedes y los esperamos en un próximo programa donde les estaremos contando pues acerca de otras dependencias de la administración municipal que estén muy bien etcétera vadera huid Y ya está.